Música Y creo que la mayoría se llevaría a luz Hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal BlueHeadStyle Hoy os traigo un vídeo sobre mi gala Que la verdad si soy sincera No me acordaba de que era ayer Porque lo he grabado y fue anoche O sea, así que bueno Como este vídeo suele ser un poquito largo Vamos a comenzar Es que nada, como siempre decir que yo No me meto con la persona No quiero molestar a nadie Simplemente de una opinión Sobre un look Que es mi opinión Respetable como la de cualquiera Entonces pues Con todo el respeto del mundo Vamos a comenzar Para los que no lo sabían Mi gala siempre Tiene una temática Y un año que era tecnología O futurista, algo de eso Bueno, cada año es una cosa Y este año tocaba religiones Yo cuando vi de que iba Me quedé como Y luego pensé ¿Qué se van a poner? Porque no es una temática Precisamente fácil Porque futurista Sabes que puedes ir En tonos metálicos Todo muy Raro En el sentido A lo mejor pelos así Muy aplastados Muy los labios plateados Por ejemplo Puedes ir un poco tirando ¿No? Hippie Pues Hippie Entonces No le veía yo Por ningún lado Donde cogerlo Pero la verdad es que Me han sorprendido Pero bueno Vamos a comenzar Ahora sí que ya Bueno Yo creo que vamos a comenzar Por las más nombradas De la noche Que fueron Rihanna Xena Gómez Y Zendaya Vamos a ir por ese Orden El primero Rihanna Teniendo en cuenta Porque todo esto A ver A mí hay looks Que personalmente Pues no me gustan mucho Pero teniendo en cuenta De lo que iba a la gala Pues Voy a tener eso en cuenta Porque si no Creo que la mayoría Se llevaría en un cerro Tiendo en cuenta Como iba Rihanna Pues la verdad Que iba muy bien Tengo que reconocer Que parecía la papa El papa en versión femenino Pero la verdad es que Pues teniendo en cuenta Como digo Para lo que era Pues Creo que le voy a dar Un 9 Serena Gómez Aquí viene Algo Extraño ¿Vale? Para mí Serena Gómez Siempre en una alfombra roja Es la que mejor De las que mejores se visten Y efectivamente Aquí va muy guapa vestida El vestido es una Pasada Pero también Ha sido de las mejores En mi opinión Siempre En maquillaje Y en Lo que es tema Pelo También Y joyas Y demás Todo eso Pero luego Está Este look Como digo El vestido era una Pasada Los complementos Eran otra pasada Pero No sé Es que Es que no sé Que pretendieron Sinceramente El pelo Era muy raro Era como si Le hubieran puesto Los rulos Y no se lo hubieran Terminado de quitar Pero bueno Pasable Pero luego Está Lo que es El maquillaje Los ojos Se le apagaban Muchísimo Se le hacían Muy pequeños Porque ya Mucho Mucho brillo Los ojos Eso no me gusta No me gusta Como le queda a ella A lo mejor En otra persona Pues si le queda bien Pero en ella Personalmente No me termina No le queda mal Porque la palabra Mal no es Pero no me termina Y luego está El tema Del bronceador Le han puesto Mucho bronceador Porque de por si Ya está morena De haber ido A la playa Y eso Porque ha estado yendo De por si Ya está morena Pero es que Si encima Le añadimos El bronceador Que lleva Y le pusieron Los labios Muy Muy nude No me gusta Nada Lo que es ese tema Así que Le voy a dar Sintiéndolo mucho Le voy a dar Un Un 8 Pero si Si hubiera ido Bien maquillada Le hubiera dado Un 10 Pero es que No va bien Lo siento Celera Zendaya Zendaya Vamos le voy a dar El 10 Ya Obviamente a mi Ese pelo no me gusta Nada Y el vestido Es una pasada De original O sea se pasa De original Me encanta Como digo El pelo no me gusta Nada Pero teniendo en cuenta Lo que está orientado Pues Muy bien Así que le voy a dar Un 10 Porque es que Es que solamente Hay que verla Sinceramente Kendall Jenner Esto la voy a nombrar Igual que voy a nombrar Otros looks Porque son Personas revelantes Pero en mi opinión No me parece Nada bien Que tengas Una temática En una fiesta En una fuma roja O cualquier cosa Y que te presentes Sin esa temática Obviamente Hay temáticas Que no nos gustan Y puedes decir Me voy a sentir Un poco ridícula Pero si te están invitando Y como Una de las Las condiciones No me ha salido la palabra Una de las condiciones Es ir al estilo Religioso Tú lo que tienes que hacer Es ir al estilo religioso Porque te están invitando A esa fiesta Entonces Tanto Kendall Como por ejemplo Kylie también Ha hecho lo mismo Y otras Personas Han ido Como les ha salido De ahí abajo Y no me parece bien Es ir No te gusta Ir demasiado Cargada Porque la verdad Que el tema religioso Es una cosa De ir muy cargada Te gusta algo más natural O que simplemente Quieres darle un toque Porque no quieres No eres creyente Por ejemplo En mi caso Yo Si estuviera invitada En esta fiesta Pues hubiera ido Con la temática Obviamente Pero yo soy Atea Entonces Aquí entre nosotros Yo soy Atea Entonces ponerme algo religioso Es como un poco Entonces a lo mejor Le hubiera dado un toque Una corona De esas típicas Que llevaron muchas Con un vestido Normal Y le hubiera dado Ese toque Pero es que Directamente Hay algunas Que es que no se han puesto Nada Entonces Tampoco lo veo bien Del todo Porque Aunque yo sea Atea Yo respeto Las religiones Entonces yo me lo hubiera puesto Con el todo El respeto del mundo Pero estoy llevando Una temática Que llevar esa temática No significa que tú Ya estés faltando A tus creencias O demás Al revés Simplemente No sé Pero estoy hablando En ese caso Pero Otras están Que es que Ante muerta Que sencilla Y Ante muerta Que sencilla Tampoco Tienes que Llevar un poco A la temática Entonces voy a nombrar Unas cuantas Porque como digo Han sido revelantes Son unas personas Muy conocidas Y creo que Si no las nombro Pues no estaría Bien tampoco Porque Como no voy a nombrar Por ejemplo A Kylie Jenner De sentido Así que Voy a nombrarlas Pero Obviamente No van a tener La mejor puntuación Del mundo Me va diciendo Kendall Jenner El mono es muy bonito La verdad Va a maquillar Súper bien El pelo me encanta Pero no lleva La temática Así que Voy a dar A las que no llevan La temática Un 5 Si no van mal Y un 4 Si no me gusta Así que Estos llevan un 5 Alexander Mitchell Lana El Rey Y Jared Leto Van muy 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 De la temática Obviamente A mi Pues personalmente Pues no me gustan En base de lo cargado Pero bueno No van mal No van mal Llevan la temática Así que Alexander Mitchell Se lleva Un 10 Lana El Rey Se lleva otro 10 Y Jared Leto Otro 10 Porque la verdad Me gusta Teniendo en cuenta La temática Dipika Paducone Yo matando Nombres Como siempre Otra Que tal Va muy guapa Pero no va nada De la temática Así que Se lleva Un 5 Emma Stone Emma Stone Es una Como yo digo Es de las Sencillas Que van un poco Más recargadas Pero no lleva Así nada Tipo religioso Ya sea porque No es creyente Porque no le da la gana O por lo que sea No lleva así nada Tipo religioso Como cruces Que han llevado Otras artistas Entonces Esta Mira esta por ejemplo El brillo en los ojos Si que le queda Entonces Va del estilo Así que Le voy a dar Un 10 Porque me gusta Evan Rachel Wood No me gusta nada Porque no me gusta Pero para la temática Pues no va mal Así que le voy a dar Un 8 Michelle Wood Esta yo creo que ha sido Ante muerta Que sencilla O sea No va nada Pero nada De la temática O sea Va buenísima Pero no va nada De la temática Y a mi esta sinceramente Me da la sensación Que es Ante muerta Que sencilla Así que se lleva Un 5 Greta Gerwin Parece una monja Aquí entre nosotros No me gusta nada Me parece horrible Espantoso Pero nada De lo que lleva En general No puedo decir A ver pues se salva No me gusta nada Pero va bien De la temática Así que le voy a poner Un 10 Hailey Baldwin Esta es una De las que Han ido Sencillas Muy normalitas En el sentido Que no van con la temática Así fuerte Pero yo en un detalle Aunque no se note mucho El llevar ese tono De vestido Muy vaporoso Y luego lleva también La corona esa de flores Da sensación como de O a mi por lo menos De sensación como de virgen De santa Entonces va dentro De la temática Pero no lo lleva Al extremo Como por ejemplo Jared Leto O Lana El Rey Así que me gusta bastante Estas de las que más me han gustado Que llevan sencillo Pero llevan la temática Así que este lo voy a dar Un 10 también Creo que hoy me pasó Con los 10 Irina Shike Tengo ahí un poco No tengo claro A mi no me da la sensación Personalmente No me da la sensación Que lleve la temática Pero también Puedes tomar Como que sí Que la lleva Entonces le voy a dar Un 8 Porque estoy ahí Entre que sí Que no la lleva Kylie Kloss No lleva nada A la temática Por lo menos En mi opinión Y conforme se ve en la foto A lo mejor en la espalda Lleva una pedazos Que te cagas Pero así Conforme se ve en la foto No lleva nada Así que Le voy a dar Un 5 Aura Derm Estas otras De las que Han llevado Vestidos sencillitos Normales Pero se han llevado Algo a la temática Que en este caso Es el collar Entonces Pues Me gusta bastante Porque va sencilla Y así que Le voy a dar Un 9 Priyanka Chopra Madre mía Si me oyeron Las personas Que pertenecen A este nombre Me matarían Os lo prometo Porque vamos El vestido Es una pasada Y luego Aunque es muy recargado Lo que lleva En la cabeza Me encanta Porque es muy recargado Pero me encanta Lo veo súper bonito Así que le voy a dar Un 10 Porque Ya no es que sea temática O no Es que Me gusta mucho Yo creo que me hubiera Decantado por algo así O una corona Cindy Carford Otra Que La temática Se la ha pasado Por el arco del triunfo Como decía un profesor mío Se la ha pasado Por el arco del triunfo La temática Así que Esta directamente Es que no me gusta La veo muy sosa Así que lo voy a dar en 4 Jessica Parker Otra Que se la ha puesto todo Que ella cuando Le dije a la temática Le dijo al estilista Pónmelo todo No te cortes Y efectivamente Se lo puso todo Para la temática Pues va muy bien Pero la verdad Es que no me gusta Yo creo que Es de las que no me gusta La temática Así que le voy a dar Un 6 La veo demasiado Que lleva en la cabeza Por favor Que es eso Di Oclippor Madre mía Si es que Como pronuncio yo esto Por Dios Muy la temática No llega a ser El extremo sencillo Pero tampoco es El extremo cargado Así que Pues está bien Le voy a dar Un 8 Alicia Vikander También no sé Si digo bien El apellido Sorry Pues no me gusta Parece otra monja La verdad Pero también De verdad Que va a la temática Así que Le voy a dar Un 8 Gigi Hadid Vamos a hacer El zoom Vale Se ha pasado también Por el El triunfo La temática Cuando Gigi Siempre ha ido Por lo menos En mi opinión Siempre ha ido Con la temática Yo nunca la he visto Que me llevara la temática Pero aquí Se ha pasado Por el El triunfo Y No me gusta O sea El vestido Es una pasada Pero no me gusta Que se le haya pasado Por el El triunfo Así que Así que Se va a llevar Un 5 Porque el vestido Es muy bonito Pero no va Con la temática Jennifer López Esta también está Un poco Entre lo cargado Y lo sencillo Teniendo Refiéndome A la temática Pero a la vez Tirando para lo cargado No sé si me he explicado Y me habéis entendido bien Me gusta mucho La verdad Que para Ir de así Me gusta mucho Yo creo que es de las que más me ha gustado De la noche Así que le voy a dar un 10 Y porque no puedo darle más Janelle Monaer No me gusta No le entiendo el sombrero Si no se hubiera puesto el sombrero Y la chaqueta Buenísima Pero la chaqueta y el sombrero Le sobra Así que le voy a dar un 7 Fer Connelly Pues No me gusta Pero va bien con la temática Parece entre soldado y dama O sea Es algo raro Pero bueno No va mal Así que le voy a dar un 8 Carrie Roosevelt Tampoco es que vaya Wow De la temática Pero va Con un toquecito Que parece campesina Cosas así Así que le voy a dar Un 8 Madonna Otra que tal Que lleva las cosas Al extremo No me gusta Que vaya a entrar Al extremo Y personalmente Aun yendo al extremo Por ejemplo Me gusta nada más El de Sarah Jessica Parker Así que le voy a dar Un 6 Las gemelas Olsen Apartando Dejando de un lado Olvidando No sé cuál es cada una Pero la de negro Sin fijarnos en su cara Que no parece ella La otra más o menos Aún es operada Pero bueno Más o menos Olvidando eso Van muy en la temática Me gusta bastante Así que le voy a dar Bueno La que menos me gusta La de rojo Pero es que También va bien Me gusta Sería algo Que yo me podría poner Así que le voy a dar 8 Diana Taylor Me encanta Me gusta mucho Así que le voy a dar Un 10 Porque la verdad Es que el vestido En mi opinión Es una pasada Michelle Williams Otra que Me encanta Que va estilo así Como si fuera un soldado De esa época De temas religiosos Y todo eso Así con todo metálico Las armaduras Y todo eso Me gusta mucho Así que le voy a dar También un 10 Porque Anda del bolso Es de Issa Olón Parece Bueno parece Pero bueno Me gusta mucho El vestido Así que le voy a dar Un 10 Miley Series Otra que se ha pasado Por el arco del triunfo La temática Porque es que no lleva La temática Por ningún lado Y si no que vengan Dios y me lo diga Anda si Lleva cruces Pero vamos Que las cruces Te las lleva Cuya de cruces Vamos a tomarla Como que si ha querido Dar un eso Aunque la verdad Que no me parece suficiente Pero bueno En fin Me gusta mucho Le voy a dar un 9 Porque no Va ahí Una cosa Intermedia Rara Extraña Riley Que word Que no me sale No me gusta nada Le voy a dar un 6 Ya Porque es que me parece horrible Espantoso Vale la temática Si pero no me gusta Salma Hayer Otra que se ha pasado Por el arco del triunfo El arco del triunfo Se va a quedar aquí Como frase federal No me gusta Aparte de que Para la temática No me gusta Así que hasta le voy a dar Un 3 Porque es que No me gusta Nada de nada Estela Maswell Estela Maswell Pues muy Muy virgen No, ahora en serio Me gusta mucho La verdad Que a pesar de que Tenga tantas vírgenes Me gusta el vestido Me parece una pasada También Así que Le voy a dar Un 10 Porque es que Me parece Muy Muy bonito Y luego Como va tan cargada Del vestido No la han recargado Por otro lado Entonces me parece Que va un poco Equilibrada Me gusta mucho Kylie Jenner Lo que hemos hablado antes Es que No No va nada bien Para La gala Sin embargo Su pareja Así que va bien Parece un soldado nazi Con perdón Con todo respeto De todo lo que ha pasado Que parece un soldado nazi Pero bueno Kylie El vestido es una pasada Pero no para aquí Así que le voy a dar un 5 King Kardashian La estaba He visto Que la han comparado Con el Kylie Que lastima La verdad Pero la verdad Que va bien para la temática Un vestido muy sencillo La verdad No es Wow Wow Que pasada Dios Si te deslumbras Pero bueno Así que le voy a dar Un 9 Se le ve el pezón Parece que se le ve el pezón Ni Harlow Muy virgen Muy Ay Que bonito Que le gusta Así que le voy a dar un 9 Yara Con Jennifer López Son las diosas de la noche Son las que más me han gustado A ver otra foto Y a lo mejor digo También la incluyo Pero de momento Estas dos son las que más me han gustado De la noche Blake Lively Me encanta Parece una princesa Es que No tengo nada que decir No le puedo dar más de un 10 El hate Me parece que va preciosa Me encanta Ese vestido rojo Con esa corona Así que le voy a dar un 10 Porque es que va preciosa Rita Ora Rita Ora La verdad Es que Yo creo que ha sido también De las mejores vestidas de la noche Me gusta muchísimo La corona Es una pasada El vestido no me mata tanto Pero me gusta también Así que le voy a dar Un 10 Cade Biner En su línea Llamando la atención En esta gala Así que le voy a dar un 10 Porque va a la temática Muy No Porque vosotros diréis Va muy exagerada Pues en mi opinión No va tan Tan exagerada Lleva la temática Y no va Va muy tapada Por un lado Y por el otro No tanto Cade B No sé si lo digo bien Sorry Muy a la temática Me gusta Siempre Me hace gracia Porque Cade B Cabe expresada en algún lado Se pone mucho la mano En su barriguita Va bien Le voy a dar Un 9 Emilia Cleiky Quitando Su Coralete No sé que El que le han pretendido Poner ahí Me gusta mucho La verdad Me gusta bastante Así que le voy a dar un 9 Emily Ratajkowski Bueno Pues eso Esta es de las que Le han dado un toque Por el tipo de peinado El tipo de vestido La forma El toque de Así tipo Religiones Personalmente Pues no me mata Así que le voy a dar un 7 Pero va Con un toque sencilla Pero con un toquecito Así por el estilo Ay Nicki Minaj Nicki Minaj La verdad es que me gusta bastante Me parece muy original Debo reconocerlo No es lo que yo me pondría Personalmente Pero me gusta Así que le voy a dar un 9 Paris Jackson Yo no me hubiera puesto la corona tan abajo Yo Pero va bien No le queda mal El vestido me gusta Va de la temática Así que le voy a dar un 10 Jared Jackson No va mal tampoco Aunque veas que es un vestido Neiva Cruces Como lleva muchas Hemos comprado en un toque O lleva en coronas O demás Va muy sencilla Pero Le da un toque Así tipo Medio oval Muy Florecita Muy Ese estilo No se si me explico Así que Me Me gusta Bastante Le voy a dar un 9 Aza González Me gusta mucho Me gusta muchísimo La verdad Tengo que reconocerlo Parece una monja Volvemos a lo mismo Pero dentro de las monjas Que ya hemos visto La que me ha gustado De momento Así que le voy a dar un 10 Ariana Grande Ariana Grande Aquí entre nosotros Realmente Se ha pasado por el Alco del Triunfo La temática O sea que le ha puesto Un lacito en la cabeza Y todo apañado Pero no me ha ganado La temática Pues sí Anda Que el vestido Evangelito No me había dado cuenta Pensaba que eran flores Pues entonces Borramos lo de antes No se ha pasado nada Por el Alco del Triunfo Lo ha hecho todo Correcto Me gusta mucho Así que le voy a dar un 10 Sorry Ariana Y ahora Para Katy Perry Katy Perry La verdad Que va en su línea Con cosas Que no son normales Me parece muy exagerado Así que le voy a dar un 9 Pero está original Y por último Pero no menos importante Donatella Versace Va bastante bien La verdad Que me gusta bastante Se sale de normal Por el tema De la falda Y demás Pero me gusta Así que le voy a dar Un 9 Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Recordad Todos los miércoles En WAPA Capítulo nuevo Y aquí todos los viernes Nos vemos Hasta la semana que viene Bye Bye